¿Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional? Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciéreis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I, desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Viva! Lo siento mucho, me he equivocado y no volverán a correr.